Es una obra muy importante, señor gobernador, porque no solamente viene a suplir una deficiencia que había en dos puntos de aquí de la localidad, sino que además se trata de una obra que es complementaria de trabajos que se habían realizado previamente. Actualmente tenemos una planta de tratamiento aquí en Tlacotepec que viene operando a menos del 20% de su capacidad. Con esta obra, señor gobernador, estas obras complementarias habrán de vertir sus aguas justo a esta planta de tratamiento y con ello aumentaremos en un 100% las aguas tratadas para este municipio.